Verificando que esté en funcionamiento, recientemente se les acaba de entregar el equipo de protección a los bomberos. Lo que son los cascos, los guantes y monjas, que se les llaman, realmente eran muy necesarios. Estamos equipando a la Secretaría en General y era muy importante la seguridad de los propios bomberos. ¿Cómo nos cuidan? Si no se cuidan primero. Entonces necesitamos que ellos estén seguros para que puedan apoyarnos a la ciudadanía. Entonces ya con este equipo pueden combatir con mucho más seguridad los incendios. Protección Civil y bomberos es parte muy importante de la Secretaría. Ustedes saben que en este momento tenemos el mejor camión de bomberos de toda la región citrícola. Unidades de primera respuesta, las dos pipas, otro camión utilitario de tres toneladas. Estamos equipando al 100 lo que es el equipo de protección civil.